Hola a todos de nuevo, ya ha pasado tiempo, pero estoy aquí otra vez, hoy les traigo un video bastante interesante, y lo digo de esta manera pues no van a aguantar escuchar loquendo en vez de mi voz y bueno, sin salirnos del tema hoy les traigo consejos para pasarse motel bearab en 2 la segunda entrega. Bueno antes de ir con el juego deja decirte que no será nada fácil este juego de lo contrario es algo batalloso y puede que arte, por eso, así que ya una vez dicho esto comencemos. Bueno empezando con lo primero, desde la noche 1 te enseñara a jugar con las nuevas mecánicas que han agregado, y pues tienes que completar el tutorial la cual es bastante sencillo y bueno una vez completado nos vamos a la noche 2 y aquí las cosas cambian ya que empiezas tu mismo sin ayuda. Bueno aquí deja decirte que a partir de la noche 3 es un verdadero infierno ya que vas a batallar mucho pero no te preocupes aquí te voy a mencionar como superar esta, en primera debes chequear las nuevas puertas que están abiertas pues te van a ayudar bastante durante toda la noche, lo que debes hacer es revisar cual habitación es adecuada para esconderse pues hay algunas que te van a joder ya que la luz o iluminación se van a prender y apagar y eso es un verdadero fastidio por eso te recomiendo que antes de que empiece la acción revises cada habitación para esconder y estar a sal. Bueno, que podría decir de los personajes, casi todos son iguales pero hay dos en común los cuales tienen habilidades, solo te hablaré sobre ellos ya que son los más agresivos y bueno también como evitar sus habilidades. En primera te menos a la osa enfermera la cual se mueve muy rápido y puede que te agarre por cualquier descuido, esta tiene algo que no entiendo y es que cuenta con otras cosas que nunca se ven, como la que dice que es atraída por los teléfonos pero eso no es verdad, solo debes preocuparte por esconderte lo más rápido posible pues algún error que cometas puedes perder por cualquier cosa y bueno eso no le gustaría a cualquiera. El siguiente es el más preocupante y difícil por así decirlo, pues el oso vestido de esqueleto una vez que entre a la habitación ya nunca más podrás entrar en esa habitación ya que te dirá que esta habitación esta está temporalmente cerrada por él, pero la cosas no son así ya que algunas veces ya no podrás entrar y lo malo es que esa habitación puede ser de las G, sirvan y bueno no creo que puedes superar mientras él esté a las ECH. De los demás les puedo decir que pueden evitarlos normalmente pues no tienen nada en común aparte de su apariencia y tamaño, así y otra cosa, los jarrones de miel sirven para distraerlos y si usas más de 3 en cada uno, ellos automáticamente se van sin hacerte daño. Bueno siguiendo con el juego, han agregado nuevas mecánicas que bueno no son muchas pero si le dan un gran cambio al juego y su jugabilidad. Entre estas te menciono la de poner un código a las cajas de luz que pues, es algo bastante interesante pero lo más que te pone tenso es cuando hay un número con interrogación y bueno tú mismo tienes que buscarlo por tu parte, eso si también no te la dejan tan fácil pues hay montones de basura en el lugar que tienes que reparar y bueno pues tú tienes que buscar ese número entre la basura mientras estás al tanto de que ni un oso alcance a entrar, por lo que te recomiendo no reparar todas del tirón ya que puedes acumular osos en tus partidas. Y esta tal vez no tiene nada que ver con mecánicas pero te puede servir como una para tus partidas y esas son los jarrones de miel, estas te sirven para distraer a los oso por algunos segundos y mantenerlos en un mismo lugar y también te sirven para deshacerse de ellos pero para eso tienes que usar 3 jarrones y pues bueno no creo que tengas bastantes como para deshacerte de ellos ya que estos cuentan dinero y si dinero real pero algunos dirán que como le hice para tener tantos pues bueno si este video es apoyado les traeré como obtener los jarrones de miel pero eso si el juego va a perder el chiste y su jugabilidad hace que no creo que eso les guste a muchos. Concluyendo. Esto tal vez esté algo muy difícil pero no es así, lo único difícil es que decisiones tomes durante la partida ya que no sabes cual habitación es adecuada para esconderse de algún oso y más si es una habitación que la luz se jode por cualquier cosa y eso molesta bastante pero una vez ya te apegues más al juego ya hasta podrás pasártelo sin problemas y sin batallar, solo es de tener paciencia y bueno pues hasta aquí llegó el video se que tal vez no tiene un patrón de jugabilidad como Five Nights at Freddy's de cerrar puertas o estar al tanto de las cámaras, no aquí en este juego ya depende de ti como va a ser la partida pues todo será muy aleatorio y no tiene un patrón que seguir o al menos que sepas como va a ser la partida, ya que como he dicho es muy random este juego. Bueno no más palabras por ahora ojalá te haya ayudado con esto, yo soy Tony y te veo en un próximo video. cifra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!